Hola, bienvenidos a otro video tutorial, bueno, en este video tutorial vamos a hablar de cómo agrupar los objetos y cómo al crearlos, crearlos de una vez agrupados. Entonces, veamos más o menos cómo es el manejo de Flash, este no va a ser un video muy fácil, entonces es bueno que lo sigan paso a paso. Aquí vamos a crear uno nuevo, vamos a decir archivo de Flash con Actionscript 3 o, bueno, vamos a hacerlo por este lado, vamos a decirle File, New, y vamos a seleccionar Flash File Actionscript 3 y vamos a decir OK, listo. Ahí nos creó nuestra escena nueva, entonces vamos a ver que Flash, aún siendo pues el tipo de software de diseño, tiene un funcionamiento un poco distinto. Voy a resetear aquí para que tenga, para hacer un rectángulo, entonces seleccionen la herramienta rectángulo, la normal, y van a crear un rectángulo, listo. Bueno, vamos a seleccionar nuestro rectángulo, entonces recuerden que con la herramienta seleccionar, que es la primera, vamos a hacer clic en el relleno y vamos a correrlo afuera. Recuerden que en Flash las líneas y los rellenos están independientes, no es como en otros softwares que la línea y el relleno van pegados todo el tiempo. Aquí yo puedo separar cualquier línea del relleno y cualquier línea prácticamente de sus líneas que están adyacentes o pegadas en algún punto. Entonces, si ustedes se fijan, aquí yo tengo un rectángulo que no tiene relleno, porque el relleno se lo saque acá, y tiene cuatro líneas como tal que se unen en esquinas. Entonces, párense sobre una de las líneas, van a hacer clic solo una vez, y él les va a seleccionar una sola línea. Si hacen clic y arrastran, pueden correr esa línea, ven. Cada una de las líneas se puede separar independientemente. Yo hago clic para seleccionar solo una y la corro. Así de sencillo. Pero entonces vamos a ver un detalle, voy a correr esta línea bastante hacia acá. Resulta que yo crucé las líneas. Esta línea que yo tenía, que era la parte de abajo, quedó cruzada con esta. Todas las líneas que se crucen en Flash se pueden cortar. Si yo le doy un solo clic acá, solo me va a seleccionar hasta aquí. Voy a hacer clic para arrastrarlo, y como pueden ver, rompió la línea. Si yo le hago clic a esta, solo me selecciona este pedacito. Si le hago clic a esta, solo me selecciona de la mitad para arriba. Entonces, lo que es muy claro es que Flash hace cortes en cualquier punto en que las líneas se crucen. Voy a seleccionar esta, y la voy a llevar hasta el otro lado, hasta esta. Eso quiere decir que si yo llego a soltar esta línea, para soltarla hago clic en cualquier lugar donde no tenga ningún objeto, por ejemplo acá. Si yo llego a soltarla, al hacer clic, él solo me va a seleccionar ese pedazo. Si ustedes se fijan, ya otra vez todo es como independiente. Y si yo llego a hacer doble clic, por ejemplo, en esta. Seleccionemos y vamos a seleccionar esta. Doble clic, me selecciona todo lo que esté pegado a ella. Vamos a hacer clic izquierdo por aquí fuera, y vamos a seleccionar este. Clic izquierdo para seleccionarla. Clic izquierdo otra vez y arrastramos. Voy a llevar acá. Voy a soltarla. Voy a hacer clic izquierdo aquí afuera. Y ahora, si yo hago doble clic sobre este, me selecciona completo. Si hago clic izquierdo para arrastrar otra vez, lo mueve completo. Eso no solo va a pasar como tal en estas líneas. Bueno, en las líneas en general. También va a pasar con los rellenos. Voy a coger la herramienta línea. Seleccione la herramienta línea. Van a coger esa herramienta línea y vamos a crear una línea atravesando el rectángulo. Acuérdense, clic izquierdo, lo mantienen y lo sueltan abajo. Vamos a coger la herramienta seleccionar. La herramienta selección. Clic izquierdo. Ahí quedó activa. Si ustedes ven, cuando se ve oscurita, es que está activa. Y voy a seleccionar solo un lado. Un solo clic. Y si ustedes ven, ya no me selecciono este lado. Solamente este. Si yo le doy clic y arrastro, me queda suelta. Si yo le doy clic a la línea, solo me la selecciona hasta aquí y hasta acá. O sea que igualmente los rellenos también me van a hacer cortes. Le doy control Z para deshacer. Si le hago clic a este, igual. Ahora necesito seleccionar toda esta línea. Le hago doble clic a cualquier punto de la línea y me la selecciona toda. Y la voy a correr hasta acá otra vez. Voy a hacer clic por acá afuera. Clic izquierdo por acá afuera. Para deseleccionar. Y voy a hacer doble clic en este. Generalmente el doble clic selecciona todo el relleno. Pero entonces este relleno ya no va a ser parte de este. Entonces va doble clic izquierdo. Si ustedes ven, él me toma el objeto como tal, el relleno más la línea que esté pegada al objeto. Si hago clic y arrastro. Me deja estos que no estaban pegados al relleno. Y se lleva esta que si estaba pegada. Listo. Ahora hay otro problema. Si yo selecciono este relleno y lo corro hasta acá. Si yo llego a moverlo no pasa nada otra vez. Pero en el momento en el que yo lo suelte. Vamos a hacer clic en clic izquierdo en cualquier lado para soltarlo. Y al hacerle clic a este. Como son del mismo color. Me los pego. Entonces ya al moverlo. Quedo pegado. Hacer clic izquierdo para soltarlo. Clic izquierdo para unignarlo. Bueno para seleccionarlo. Lo arrastro. Me llevo acá. Clic izquierdo para soltarlo. Clic izquierdo para seleccionarlo. Y como pueden ver. Me lo selecciono completo otra vez. Eso no pasa si son colores distintos. Vamos a coger aquí. Vamos a seleccionar. Bueno dejemoslo así el rectángulo. Vamos a crear un rectángulo pero con otro color. Puede ser verde. Entonces vamos a hacer clic acá. Creamos ese rectángulo. Cojo la herramienta selección. Voy a coger la línea. Entonces doble clic a la línea para coger toda la línea. Si ven. Se de selección completa. Lo voy a arrastrar afuera. No la necesito. Inclusive lo voy a borrar. Entonces estando seleccionada denle suprimir. O con el botón del. Listo. Ahora le hago un clic al verde. Y debajo del verde había este. Que es como un amarillo quemado. Si ahora corre el verde. Ya no hay nada. Vieron. Voy a seleccionar el verde otra vez. Clic izquierdo. Lo voy a poner encima de este. Pómalo acá. Lo voy a soltar. Si yo no lo suelto y lo arrastro no pasa nada. Pero si yo lo dejo aquí. Lo deselecciono. Hago clic izquierdo en cualquier lado que no sea en ese objeto. Y vuelvo y lo selecciono y lo arrastro. Me corto el objeto de abajo. Ojo a otro detalle. Resulta que los objetos en Flash. Está. El que está más arriba. Como tal. Es el que tiene seleccionado. Vamos a seleccionar este. Lo voy a arrastrar encima de este. Miren. Incluso sobre las líneas. Sobre el cuadro y sobre las líneas. Lo voy a soltar. Voy a deseleccionarlo haciendo clic en cualquier lado que no tenga objetos. Voy a seleccionarlo otra vez. Lo voy a arrastrar. Y me corto. Si pueden ver bien. Me corto las líneas. Y me corto el verde. Ese es el formato en el que trabaja Flash. Hay que tener mucho cuidado cuando uno quiere hacer algo. Porque me va a pasar ese tipo de cosas. Voy a borrar todo. Entonces para seleccionarlo todo. Voy a hacer con la herramienta selección. clic por aquí afuera. Arrastro. Para que me cree un marco de las cosas que yo quiero borrar. Suelto. Y le digo suprimir.